Buenas tardes, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le damos la bienvenida al acto de fallo de la licitación número LO009-009-54E96-2019, relativa a la conservación periódica en 4 kilómetros mediante bacheo profundo, renovaciones locales, riego de sello premezclado y señalamiento de la red secundaria, del kilómetro 16 más 3 ceros al kilómetro 20 más 3 ceros, tramo Tela Yesola de Vega de la carretera Oaxaca-Puerto escondido en el estado de Oaxaca. Nos acompañan en este acto los servidores públicos, la licenciada Isabel García Sánchez, no, perdón, la licenciada Nadia Domínguez Ángeles, representante del departamento político, la licenciada Mabel Hernández Hernández por parte del departamento de contratos y estimaciones, como observador externo por parte de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, el contador público Raimundo Alonso Muñoz, su servidor Carlos Ríos Condonado, encargado de la Residencia General de Conservación de Carreteras. Vamos a proceder a la lectura del acta de fallo. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009-009-54-96-2019 y relativa a la conservación periódica en 4 kilómetros, mediante bacheo profundo, remuneraciones locales, riego de sello premiscado y señalamiento de la red secundaria, del kilómetro 16 más 3 ceros al kilómetro 20 más 3 ceros, tramo Tela Yesola de Vega de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, en el Estado de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, ciento a las 14 horas del día 9 de octubre de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 17 de septiembre de 2019, según el acta de presentación y apertura de las proposiciones técnico y económicas de esta licitación y mediante oficio número 6.19-415-3176-2019, de fecha 8 de octubre de 2019, para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro S.T. Oaxaca, edificio B, ubicado en el kilómetro 6.5 Carretera Cristóbal Colón, tramo Oaxaca-Tewa-Tepé. Las personas físicas, guío morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto el ingeniero José Luis Chida Pardo, director general del Centro S.T. Oaxaca, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con los dispuestos en el artículo 39, cuarto párrafo 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta del fallo a los licitantes que asistieron en este acto. A los demás asistentes solo se entrega copia del acta del fallo. De ambos documentos se fijan en que plan para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicados en el kilómetro 6.5 Carretera Cristóbal Colón, tramo Oaxaca-Tewa-Tepé, Colonia del Bosque, del día 9 al 16 de octubre de 2019. Asimismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se influirá a través de comprometa. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y matriz base de puntos y métodos de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y que obtuvo el mayor puntaje es la presentada por ARAPEC SADCB, por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número LO-009-00954-96-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 4.382.934.35 pesos incluyendo el valor al impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa ARAPEC SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga en esta misma fecha a presentar el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante SADCB y la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y de seguridad social correspondiente a contratistas ante LIMS. Así también se compromete y obliga a entregar el comprobante de pago de los derechos correspondientes a la certificación de laboratorio que realizará el control de calidad de la obra, para que la Unidad General de Servicios Técnicos de este centro SCT lleve a cabo la evaluación correspondiente para la emisión del dictamen de certificación. Además deberá entregar mediante oficio al Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT Oaxaca oficinas ubicadas en el kilómetro 6.5, carretera Cristóbal Codontamo, Oaxaca, Tehuantepec, haciendo referencia a la obra o servicio, número y fecha de contrato, número de garantía, importe, institución, afianzadora, así como la dirección, correo electrónico, teléfono local y número de celular del representante legal de la empresa adjudicada, del superintendente o residente de la obra y gestor de las garantías, el original de la fianza de cumplimiento por el 20% del importe de su propuesta, conforme al indicado en el artículo 48, fracción 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento. Una vez entregada la documentación antes descrita, se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo sus anexos a las 10 horas del día 18 de octubre de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT Oaxaca, ubicadas en el domicilio antes indicado e iniciar los trabajos el día 21 de octubre de 2019, los cuales tendrán una duración de 55 días naturales. Cabe señalar que el atraso de la entrega en la garantía correspondiente y el no firmar el contrato en la fecha señalada por causas atribuidas al visitante ganador no será motivo de modificación o diferimiento a la fecha de inicio o plazo de ejecución de los trabajos. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia de afín que sufra sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Vamos a proceder a la firma de la ley. 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 ¿No? Sí. ¿Ya pide el momento? Hemos cumplido el acto a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. les damos las gracias por su participación buenas tardes